Hola, gracias por estar aquí, que bueno que vinieron a hablar, yo no voy hasta que se vaya el último, no hay problema, menos que tengan presión. Ya te metiste en su chiquitín, vale. ¿Y ya qué? ¿De este lado? ¿Esto más? Aquí está la cámara. Aquí está la cámara. Aquí está la cámara. Aquí está la cámara. Gracias por ver el video.